Miren, cuando llegaron ellas para asaltar el cielo, habían perdido tanto que perdieron el miedo. Y de camino a casa no quieren ser valientes, solo quieren ser libres. Y este sí, Ismael Serrano. Esta mujer, esta mujer de esta fotografía, quiere ser libre para correr por la mañana, por la tarde o por la noche, pecando llepete, con mallas de deporte o sin mallas de deporte. Señor Rueda, aposte vostede por la igualdad e por la prevención contra a violencia de Xelero. Nada más y muchas gracias. Mire, le podía decir tantas cousas de cómo encaran vostedes todo lo que ten que ver con la igualdad e con la violencia machista, que prefiero resumirlo no seu presidente Sánchez, que después de decir que era o goberno más feminista, o goberno que máis cousas maravillosas fiso por la igualdad das mulleres en estes cinco anos, en canto pudo, se librou da ministra que levaba eses temas, señor Álvarez. Por lo tanto, xa me irá vostede, xa me irá vostede, como se compasina, facelo todo ben nesa materia, e cargarse a que estaba facendo as cousas ben, teóricamente, que ontes xa nos deu en vivo e en directo unha exibición da coordinación que había dentro dese goberno tamén, en temas tan importantes. A votaron por defender as mulleres, por facer as cousas ben en materia de feminismo. Eso nos explicou, eso nos explicou, señor Álvarez. Esto é o que hai.